Y un camión que transportaba madera desde el Beni sufrió un vuelco de costado en inmediaciones de la represa en Cachaca. El hecho ocurrió este domingo en horas de la tarde cuando el chofer del motorizado que provenía de Caranavi, según el informe preliminar de tránsito, se habría dormido a minutos de llegar a la tranca de Urujara. Un tracto camión se ha encontrado en un vuelco lateral derecho, posterior a traccionamiento del conductor de nombre Rudy, aproximadamente de 35 a 40 años. A versión de los transeúntes del lugar indicaron que se durmió y que no pudo frenar a tiempo. Del accidente el conductor del tracto camión resultó herido y fue trasladado al hospital Alcoiris para recibir atención médica. Además, se registraron daños materiales de consideración. El hecho es investigado por la División Accidentes de Tránsito.